El corazón, los sentimientos, no juzgar, no criticar, no empañar a las demás, eso es lo bonito de mí, de nosotros debe ser lo más bonito nuestros sentimientos, no una cara bonita. Porque yo no soy así, ¿ya se dan cuenta preciosas? Yo estando enferma, tu chueca y todo así, tu chiquita y todo, y no soy malagradecida, no ando opinando de la vida de los demás, ¿cómo me expreso? Si se dan cuenta, y las personas que están buenas y sanas, completas, ¿y cómo pueden expresarse? Yo estando en esta condición, estoy agradecida por la vida. Se burlan más, como si todos estuvieran bien perfectos, al rato no les pasa algo, Dios no quiera, y ahí va a decir, ay diosito, ¿por qué a mí? ¿Verdad, sí o no? Sí. Ahí está bien así, esto y el otro, se burlan de uno, pero cuando les toca, ahí están diciendo, diosito, ¿por qué yo? Porque mira, tienes, por decir, tú lo dices que no tienes nadie, pero puede ser tus hijos, tus sobrinos. No, que hay gente que se burla y te digo, ahí la gente, pues al rato, y les... Por eso, las que se burlan son las que Dios los pone a prueba, ¿por qué? Porque se burlan de la gente. Pues bien, acabamos de ver a Yaneth hablando de lo positivo que tiene como persona. ¿Qué es esto positivo que ella se reconoce a sí misma? Pues el que ella no juzga, ella no critica, ella tiene un corazón limpio, por lo tanto, esos sentimientos, pues no caben en ella. Esto viene a flote por todo este movimiento que se ha generado en torno a ella, con la finalidad de, pues, exponer parte de las irregularidades que tiene su caso. Así que, pues, pues ella dice que no ofende, ella dice que no juzga a, pues, a este grupo al cual me considero miembro, y que ella no lo hace, pues, porque, pues, ella no tiene ese tipo de sentimientos. Aunque es bien sabido que sí lo hace, por ahí, pues, la que le puso el título de chorro minas a las personas que están en este tipo de grupos, pues, fue ella. Y en más de una ocasión, por supuesto que se ha burlado. Y esto no es una denuncia ante la situación, o sea, no me estoy quejando de que si ella nos llama chorro minas o se burla de uno por cómo se vea o por cómo, en la condición que estés. Esto no es una denuncia ni un señalamiento hacia ella, pues, el que se lleva se aguanta y punto. Pero tal parece que en el caso de Janet, pues, no es desquitarse solo con las personas que te ofenden, entre comillas, sino, pues, ahora sí que el que se deje. Ella no busca quién se la hizo, sino quién se la puede pagar. Y, pues, eso lo vamos a ver en los siguientes videos que les voy a poner, los siguientes fragmentos de un directo que ella hizo, donde, pues, a modo, según ella, de comedia, por hacerles pasar un rato agradable a sus seguidoras, pues, se burla de una persona que es expuesta en redes sociales actualmente, donde, pues, menciona a ella que tiene una enfermedad y, pues, bueno, a estas alturas ya sabemos que, pues, todo fue un vil engaño. Aquí lo interesante es que, pues, Janet se sube también a esta ola de burlas y críticas hacia esta persona, dejando a un lado, pues, sus ideales, sus convicciones y esa positividad que anteriormente escuchamos. Siento que la escoba se me cae y que me pesa y casi no he barrido. Y antes sí, hasta dos veces, no puedo casi ahorita ya, me siento a veces más dormida, más dormida por dentro. Ese es el problema, el motivo por el que yo, pues, tengo que estar aquí, pero yo no creo que quiero estar aquí. Ay, me siento bien preocupada, de veras bien mal. Ay, no. No, ahorita tiene días ya que me siento más dormida y como muy pesada y que me voy a caer. Aunque esté así sentada, siento que me voy a caer. Ese es el motivo, el problema. Si yo ahí hiciera de comer, siento que me voy a quemar. Y yo, mi hijo, yo nunca me quemé. Mariana dice, Mariana, no, mi hija, mira. No, mi hija, no puedo hacer esto. Siento que se me cae. No, mi hija, no puedo. Siento que se me cae. No puedo hacer esto, mi hija. No puedo. No puedo. No puedo, mi hija. Se me cae mi manito. Que, que, que haga los tacos. No puedo, mi hija. Mi hijo me tiene que cocinar, mi hija. No puedo, mi hija. Mira, siento que la espoba se me cae. No puedo tampoco barrer. No puedo, mi hija. Y yo puedo, no puedo, porque yo sí me falta el oxígeno. Es que me gusta su acento. No es porque me estoy burlando. Pero creo que la sé imitar. Eso también es como imitar, ¿no? No, no es oblaje. Dice, hola, Dios te bendiga. Ay, saludos desde Colombia. Saludos preciosas. Igual. Y a lo mejor me calmo, porque luego van a decir que ando burlándome. ¿Quién sabe qué tanto? No, no, no. Solo porque, porque me acuerdo de su, su modo de decirlo. Sí, está bien pesado, güey. Está bien pesado. Ay, se me cae, mi hijo. Se me cae el sartén. Ay, dame, mi hijo. No puedo cocinar. Se me cae el sartén, mi hijo. Amigo, vives bien obsesionado de mí, mi hijo. No, eso de, ay, Rafa, ya me la rama, que me da ansiedad. Eso ya pasé como dos años. Ahorita ya, no, ya, ya, mi hijo, ya lo supera, lo, mi hijo. Es que siento que no puedo, que no lo superas, ¿verdad? Tú también estás como, ay, mi hijo, no siento como que no puedo superar a Yanis. No, mi hija, no puedo. Ya, güey, ya, ya, güey. Ay, mi hija, gracias, Mari, por tu comentario, Mari. Ay, mi hija. Ya, estoy siendo de la voz, güey, ya. Porque ya van a empezar, ya. Un poco, un poco nomás, me aburre un poco. No mucho, man, además estoy imitando la voz, mi hija. Sin ofender a la señora, mi hija. Obvio. Estoy igual que ella, que nadie me cree. Ay, mi hija, cuando vaya al hospital van a ver. Un poco, un poco nomás. Pero bien que saben, ¿verdad, cabrón? Ya se pasen de lanza. Yo estoy... Yo estoy imitando, obvio. No me estoy burlando. Ya saben que estoy en caracterización, modo humor. ¿Verdad? Y casi como se burlan de... ¿Me quiere, Rafa? ¡Chí! ¿Verdad, Rafa? Ay, Rafa. ¡Rafa! Ustedes sí pueden, ¿verdad, churruminas? Ah, pero cuando llanes. Ahí sí, ¿no? ¿Verdad, cabrón? Esa chumadre. Ah, ¿verdad? Ustedes sí pueden de... Ay, Rafa. ¿Me quieres? ¡Chí! ¡Rafa! ¡Rafa! Ahí sí, ¿verdad? Ustedes se pueden burlar de mi hija, su chumadre. Pero yo no puedo hacer una caracterización. Porque luego, ¿verdad? Respingan. Ah, pero como les digo. Ay, si dicen, Yanis, no puedes hacer una caracterización de doña... De así, de la sin... Nada, no puedes. Ah, pero ustedes sí, ¿cómo pueden burlarse de mí de...? Ya, Rafa, Rafa. ¿Me quieres? ¡Chí! Y ya saben quién más, ¿no? Ustedes sí pueden, pero yo no, ¿verdad? Pero yo no lo estoy diciendo en tono de cabrona, de mula. O sea, es una cosa ser ojete, burlarse de mala onda. Y otra cosa es una caracterización, como las que hacen en TikTok. Las chicas que lo hacen con amor, no con burla. Yo lo hice en tono de... De acá de humor, para alegrarles noche. Y sin meterme con las señoras, sino con su forma de hablar o de... Ajá, ¿sí me entienden? Sí me entienden, sí me entienden. Pues acabamos de ver el lado histriónico y cómico de Yaneth. Tan orgánico su sketch, ¿no? Ahora sí que, pues que se preparen los comediantes y los imitadores que una nueva artista ha surgido. Aunque ella menciona que no lo está haciendo en tono de burla, que es porque le gusta su voz y que no lo hace de mala leche. Pues bueno, por ahí menciona que también a ella no le creen. Entonces, son detallitos que va dejando entrever que, claro, claro que conoce el meme de Leticia. Claro que lo hacen en esta forma burloncita. Incluso comenta, solo estoy imitando la voz, no es para que se ofenda la señora. O sea, perdón. Entonces, ¿quién eres tú, Yaneth? Para saber si realmente a ella le ofende o no le ofende, que le imiten. O sea, a ti te imitan y a ti te ofende. El hecho de llamarte Gipsy te ofende que te llamen Gipsy. ¿Por qué entonces la señora Leticia no se debería ofender por cómo la estás imitando tú? Pues al final y al cabo estás dejando entrever lejos de lo que es la voz, como dices tú, que te gusta. Pues estás dejando ver que la señora es una floja, que no le gusta hacer las cosas. Entonces, pues eso es una crítica hacia su personalidad, por llamarlo de alguna manera. Ahora yo me pregunto, ¿qué es lo que le ha hecho la señora Leticia a Yaneth? Porque si bien es cierto que nosotros nos hemos ganado a pulso cada ofensa o cada palabra, cada apodo que ella decide poner, como en el caso de las chorominas, como en el caso de que estamos con el maligno, de que somos el mal, que somos el demonio en persona. Bueno, se puede entender. Pero en el caso de Leticia, ¿qué le ha hecho para que ella tenga el derecho de burlarse y de señalarla de esta manera? ¿Dónde quedó su firme convicción de que ella no critica, que ella no juzga? ¿Dónde quedó eso de que la enemiga de una mujer es otra mujer? Y aquí ella tiene pase directo para poder hacer burla o poder hacer, pues una recreación, hacer una parodia de una persona. Y no pasa nada porque, pues bueno, ella tiene una condición, nosotros no la tenemos. Y entonces, pues eso le da el poder de burlarse a como ella considere. Porque, pues bueno, también está esta parte de que como ella, a sus ojos, lo hace sin maldad, pues entonces las personas no se deben de sentir ofendidas porque, pues, lo está diciendo ella. Y si te ofende, pues ya es muy tu problema porque, pues, ella no lo está haciendo con esa finalidad, según, ¿verdad? Pero bueno, pues yo no le voy a señalar o a criticar el que se burle de, pues, Leticia. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos burlado de alguien. Entonces, pues no tengo la calidad moral para cuestionarle el que se burle de una persona o no. Bueno, eso ya es un punto. Y aparte, quería dejar un poquito de antecedente que, pues claro que lo hace, ¿no? Inclusive por ahí comenta, o sea, que ustedes si pueden y yo no, pues bueno, vamos a darle ese punto a su favor. Por supuesto que puede hacerlo por la simple razón que tiene libertad de expresión. Y si ella considera que, pues, eso la va a hacer sentir bien y, como ella dice, no ofende a la señora, pues adelante, ¿no? Sin embargo, aquí hay un punto muy interesante que, bueno, no hemos platicado, pero, pues, vamos a hacerlo. Y por aquí dice que las, pues, que las churruminas si se burlan de ella, de la forma en que le habla a su esposo, ¿no? A Rafael, el, ¿me quieres, Rafa? ¿Me quieres? Este, sí, Rafa, Rafa. Ok, dice incluso en una parte de los clips, así como ustedes. Y bueno, ya saben, ella se refiere a su sobrina. Bueno, por respeto a la sobrina, pues no, no voy a subir aquí su video, pero hay un video en el canal de su hermana Jessica, donde su sobrina se está, pues, burlando o, bueno, como dice Janet, haciendo una parodia de ella, ¿no? Donde, pues, sí, está hablando como Janet y está, pues, diciendo el clásico, me quieres, Rafa, me quieres. Aquí es importante señalar que su sobrina tiene 12, 13 años, quizá 14, es un adolescente. Y si lo dijo, pues, fue en afán de, estaban bromeando, estaba bromeando su mamá y ella. Este, no fue ofensiva, o sea, como dice Janet, pues, fueron, es una expresión que dice, decía Janet, ya no la dice, pero antes sí la repetía en muchísimas ocasiones y era muy característico su tono y, pues, lo que decía, ¿no? Y, pues, yo, yo no creo, yo sinceramente no creo que la sobrina lo haya hecho con esa mala intención de, de, me voy a burlar para que se ofenda a mi tía. Este, y, pues, supongo que, que si lo hace así, como ahorita acabamos de ver, que Janet lo acaba de hacer con, con la señora Leticia, imitando la voz, porque solamente imitó la voz, pues, no debería de haber mayor problema. En un directo de su hermana Jessica, pues, le comentan algo respecto a su esposo justo, con, en relacional a su hija, ¿no?, a la niña grande. Y Jessica hace un comentario, pues, refiriéndose al esposo de Janet, por ahí comenta, ni que fuera Rafael, por ahí, pues, yo creo que ya todas sabemos y, pues, no, no quiero dar mucho detalle en esto, sobre todo porque, pues, se involucran menores. Esto hace que, que, pues, Janet se ofenda, se ofenda del comentario de la hermana y eso, junto con, con la crípica o la parodia, como ella dice, que le hace la hermana, pues, deriva en que Janet empieza o más bien entra a publicar desde, pues, un perfil falso que se llama o se llamaba Deina Lohan, en donde, pues, sin ningún tipo de escrúpulo empieza a exponer tanto la vida personal de, de la hermana como de la vida, o bueno, de la privacidad de su sobrina, de problemas que, pues, aquejaban solamente a ellos. Como pueden ver en esta primer captura, pues, Deina Lohan, alias Janet Hernández Aceves, pues, como primera denuncia, pues, está exponiendo el hecho de que su sobrina se burla, que no hay respeto por, por nadie en esa casa y, pues, es un poquito extraño porque volvemos a lo mismo. Entonces, ella sí lo puede hacer porque, entonces, no debemos de, de sentirnos ofendida con, con sus palabras o sus limitaciones. Sin embargo, cualquier otra persona que le haga a ella algún tipo de parodia, pues, entonces, ella sí se siente directamente agredida al grado de, de, pues, exponerla, exponer a, pues, a su familia o a quien, a quien se deje en ese instante. Les vuelvo a repetir por respeto a la niña, a la sobrina, pues, no voy a poner íntegros, por aquí los voy a cubrir con, con unos emojis para que no se vea todo el contenido de, de lo que ella expuso, porque, pues, también ya sabemos en qué derivó o en qué terminó todo este asunto, pues, pues, su hermana se molestó por, por lo que Janet, este, pues, exhibió. Actualmente hay una demanda interpuesta en contra de, de, pues, de esta cuenta de Inalohan. Este, por ahí hubo un video hace poquito donde Janet salió en dos, en un video de dos minutos con treinta y siete segundos pidiendo unas disculpas, pues, más a fuerza que, que de ganas y de corazón sobre este asunto. Entonces, pues, este, este perfil queda cien por ciento comprobable que, que es Janet. Y, 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 pues, bueno, después de todo lo anterior, yo les pregunto, por qué Janet sí decidió burlarse de, de Leticia, burlarse de las chorominas, pero, más sin embargo, con, con la persona que, que hizo una parodia sin afán de ofenderla, pues, decidió exponerla de esta manera en redes. ¿Qué no hubiera sido mejor el, el que, pues, también hubiera hecho una parodia de su sobrina, de su hermana? Yo creo que le hubiera salido más barato y, y ahorita no estuviera en un problema legal como, como es que lo está.